2 piezas que están relacionadas con Perú hemos hecho Bolivia, hemos hecho Chile Nicaragua tenemos pendiente preparar una pieza Nicaragua comete el nexia también vale pero muy grande esta pieza es una pieza hermosa de una compositora peruana Chabuca Granda Chabuca Granda es de componista y de seslides Chabuca Granda es de componista peruana 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 La mara ya la siempre se ha hecho a perder El agua del arroyo se ha hecho a correr A la luna le gusta la libertad Y al agua del arroyo la claridad Y al agua del arroyo se ha hecho a gritar El agua del arroyo la claridad La mara ya la siempre se ha hecho a perder El agua del arroyo se ha hecho a correr A la luna le gusta la libertad Y al agua del arroyo la claridad Y al agua del arroyo se ha hecho a gritar Y al agua del arroyo la claridad El agua del arroyo se ha hecho a gritar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi canto quise gritar